¿Vieron el panorama? ¿Vieron esa imagen desde nuestra ventanita? Justamente de eso vamos a hablar en este momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más. ¿Qué tiene que ver? Te lo anticipábamos al inicio con un fenómeno astronómico. ¿Qué dicen? Se va a ver en la provincia. ¿Se verá o no se verá? Yo te hablé de un eclipse de amor. Capaz el eclipse de amor lo tenés. El eclipse lunar, no sé si lo vamos a ver, pero le vamos a pedir mayor precisión al profesor Fernando Aziz. Él es del Gabinete de Astronomía Nacional Número 1. Y está aquí para compartir con nosotros información técnica respecto de este y otros fenómenos que van a suceder el mismo día, el viernes. Profesor, buen día. Bienvenido nuevamente. Buen día. ¿Cómo le va, chicos? A la audiencia, buen día también. Bueno, profe, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué significa la luna de sangre? ¿De qué se trata esta luna de sangre? Que tiene realmente un nombre, voy a decirlo, particular. Sí, así es. Hay muchos nombres entre estos, la luna azul, la luna de sangre, la luna rosada. Y son términos que muchas veces tienen que ver con la coloración y muchas veces son otros términos más populares, ¿no? En esta situación vamos a tener este viernes 27, un eclipse total de luna. Es decir, nosotros nos vamos a interponer entre la luna y el sol. Es decir, lo que se observa en la luna. No nosotros, voy a aclarar antes, ¿no? Porque se están viendo imágenes ahí. Sí, nosotros no vamos a tener la oportunidad de ver en su totalidad este eclipse. Ahí vemos cómo nosotros nos estamos interponiendo entre el sol y la tierra. Y lo que nosotros observamos en la luna es la imagen, la sombra que proyecta nuestro planeta en la luna. Se dice que es el eclipse de luna más largo de este siglo y eso es porque se dieron muchos eventos particulares. Hace poco, el 6 de julio, tuvimos un punto en la órbita terrestre que se llama Afelio, que es el punto más alejado de la tierra al sol. También, no coincide justamente, pero estamos muy cerca del punto en que la luna también está más alejada de la tierra. Se llama, ya les voy a comentar ese término. Entonces, estos dos eventos confluyen para que esa sombra que proyecta nuestro planeta hacia el universo y por donde pasa la luna, el tiempo sea bastante largo, ¿no? Estamos hablando de más de una hora y media de duración de este eclipse. Esto, profesor, ¿en qué momento del día va a ocurrir? Bueno, para nosotros, para nuestra ubicación acá en Jujuy, el eclipse comienza a las 2 de la tarde. Para nosotros no sale la luna a esa hora. Para nosotros la luna sale a las 7 menos 4 minutos. Y en ese momento estamos atravesando en este eclipse el último de los contactos. Como estamos viendo en la imagen, son varios contactos. Hay dos tipos de sombra que arroja, digamos, nuestro planeta hacia el espacio. Es el que está en el centro de color rojo, se llama umbra. Ahora, es donde justamente nuestro satélite toma la coloración rojiza porque la atmósfera filtra los rayos y deja pasar únicamente los de coloración roja y es la tonalidad que toma la luna. Para nosotros, cuando la luna esté saliendo acá en nuestra latitud, vamos a tener justamente esa parte que es la penumbra. O sea que para nosotros, para nuestra latitud, vamos a tener un eclipse parcial penumbral. Es poco perceptible. Yo diría, no se percibe absolutamente nada en forma visual. Si la parte umbral, que no la vamos a ver acá en Jujuy, ¿no? Profe, se dice que uno al ver este eclipse puede pedir un deseo y se le cumplen los deseos. Uno escribe un papel con un deseo. Eso es lo que dice el mito. Pero nosotros no lo vamos a ver. No, está bien en el caso nuestro, pero digo, ¿es así? Es el mito, digamos, uno escribe un papel y pide algo que quiere, no sé, que mi equipo de fútbol sea el campeón, que más dinero, amor. Aunque no lo veamos, podemos pedirlo. Sí, podemos pedirlo, pero bueno, haciendo referencia al Mundial, también ya pasó el Mundial. No, ya está, profe. Ya aunque lo pidamos, ya pasó. Ya el Mundial nos olvidemos, profe, porque la verdad que nos fue mal. Por ahí ahora ya, no sé, los hinchas de gimnasia, que le vaya bien en la V nacional, que hacienda, ¿por qué no? Claro. Qué sé yo, bienestar en el trabajo, bienestar con la familia, no sé. Sí, es el momento en que la gente, estos tipos de fenómenos celestes, los trata de interpretar en términos astrológicos, ¿no? Como siempre digo, justamente todos estos eventos se dan en la constelación de Capricornio, si mal no recuerdo. La Luna va a estar en esa constelación. Y también el planeta Marte, que es de otra cuestión que tenemos que hablar también, el 27, del planeta Marte estamos hablando que está también en su punto más cercano a la Tierra. ¿Sí? Estamos hablando de 57 millones de kilómetros. La máxima aproximación fue en el 2003, y esto se va a volver a repetir en el 2035. O sea que actualmente al planeta Marte se lo está viendo con un brillo aproximado al del planeta Júpiter. Se observa a simple vista una estrella de color anaranjado rojizo. Y el 31 de julio de este mes tenemos la oposición de Marte, es decir, que como en el caso del eclipse se forma una línea entre el Sol, la Tierra y la Luna, en este caso la línea que se va a formar el 31 de julio es el Sol, la Tierra y el planeta Marte. Eso es una oposición. Eso va a pasar el 31. O sea que son varios fenómenos, digamos, que tenemos en los próximos días. Varios fenómenos que confluyen, pero hay que dar buena información para nuestra latitud acá en Jujuy. Repito, vamos a tener un eclipse penumbral parcial, es decir, muy poco perceptible. Yo diría que no se lo va a ver directamente. Profesor, ¿va a haber alguna parte de nuestro país en donde se puede apreciar este eclipse que va a suceder el viernes? Justamente estaban pasando unas imágenes ahí de las zonas en el mundo donde se puede ver este eclipse en el Océano Índico, en Oceanía, en India, este de África y... Aquí en Argentina no. En la Argentina hay lugares en donde se va a poder apreciar la parte umbral, ¿sí? Pero muy pocos minutos. La mayoría es penumbral. Y de todos estos fenómenos, ¿podemos acercarnos al gabinete para conocer con mayor detalle lo que ocurre, cómo ocurre, qué es lo que pasa? Y bueno, actualmente estamos en el receso. Si bien los establecimientos educativos están abiertos, pero este tipo de actividades en este momento están justamente... Solamente usted va a tener el privilegio. Sí, yo estoy haciendo observaciones con mi aparato. Y particularmente, profe, ¿usted, digamos, tiene algún grupo o, no sé, la gente que quiera acercarse? ¿Usted va a estar con su telescopio? Bueno, yo en forma particular, yo ya estuve viendo el planeta Marte, se lo estaba viendo realmente en 12 minutos de arco, se llama, muy buena aproximación. Y bueno, tal vez hoy día con mi equipo me acerque a Ledesma, porque justamente tengo que ir a ver a mi familia. Y yo siempre cargo los... Siempre por la duda descarga todo el equipo. Llego el telescopio, así que posiblemente esté ahí en Ledesma hoy con... Bueno, ahí está, la gente de Ledesma, si quiere observar hoy la luna, creo que voy a estar ahí en la plaza un ratito. Un rato, ahí en la plaza central de Libertador, la gente de Ledesma que nos mira, que son muchos. ¿Cuándo nos va a llevar, profesor? A mí me gustaría, la verdad, observar... Y sí, es una deuda que tengo con la empresa, con Canal 7 de Jujuy, de todas las veces que me reciben acá, que me invitan, siempre tenemos las puertas abiertas para este tipo de actividades. Así que les debo una observación astronómica completa para todo el personal, digamos. Muy bien. Profe, de vuelta a las clases, continúan con el gabinete. Así es, ya estamos incorporando alumnos nuevos, siempre hacemos escuela, y todos los años, a partir de tercer año, se va incorporando nueva gente, y esperemos que nueva tecnología también, ¿no? Bueno, profe, última pregunta que me queda. ¿Vamos a notar alguna especie de cambio debido a este eclipse? No sé, no creo que, no sé si en lo anímico es correcto preguntarle, pero digo, vamos a notar algo que nos haga advertir que estamos transitando el eclipse, ya que acá va a ser de día, y no lo vamos a poder ver. Claro. Bueno, eso es materia de la astrología, ¿no? Bien. Lo que se analiza... Claro, lo que se analiza... Físicamente no debería suceder nada. Físicamente no ocurre absolutamente nada, y la interpretación, repito, que se hace, es donde cae este fenómeno en el signo de cada persona, como cae en acuario, perdón, Capricornio dije, entonces posiblemente algún efecto anímico pueda tener, pero analizado desde el punto de vista astrológico, que no es mi materia, ¿no? Ya no es su materia, por eso digo, desde lo físico no se va a sorprender nada, no se va a modificar nada, no se va a alterar absolutamente nada, vamos a estar calmos. Así es. Simplemente el que tenga la oportunidad podrá apreciar este fenómeno astronómico. Así es. Muy bien. Siete menos diez, entonces tenemos un eclipse penumbral parcial, muy poco perceptible acá en la provincia, yo diría que prácticamente nada. Imposible. Bueno, profesor Fernando, le agradecemos como siempre la amabilidad de estar aquí con nosotros, y bueno, veremos si después se puede tratar... Sí, vamos a comenzar a anotarnos, a ver si el profe en algún momento podemos ver el telescopio. Claro, la invitación del profe para ir a ver la luna en cualquier ratito. Bueno, sí, es deuda entonces. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y vamos a hacer la tarea también de buscar una... alguien entendido en la materia de astrología. Sí, 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 para ver si realmente, como decía el profe, puede repercute finalmente este eclipse de luna. Sí, sí, sí. Vamos, tenemos que revisar, mirá si repercute en los signos de zodíacos. Capricornio, lo dijo el profe recién, Capricornio posiblemente... Un paro de Capricornianos ahí. Ajá, bueno, yo no, yo paso, por suerte. Bueno, muy bien, establecemos la pausa. Dale, ya venimos.